Hola amigos, ¿de qué tal? Yo soy Tere Sertuche y el día de hoy estamos en el showroom que hace la chef Aida Salazar para que conozcan a todos sus proveedores. Vamos a ver qué sorpresas tienen. Y bueno, pues ahora estamos con Kristen Chávez que nos va a dar unos tips buenísimos para que tengan todo en su boda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Invitamos a todos a que nos acompañen en nuestro showroom que hoy y mañana ya es nuestro último día. Les queremos platicar un poquito de los paquetes que tenemos. Contamos con el paquete LEED que incluye el montaje, el mobiliario, la cristalería, la loza y el banquete. Y este tiene un precio de 179 pesos. Es como nuestro paquete más básico y de ahí ya brincamos al paquete Premium. El paquete Premium ya incluye un montaje de lujo como los que podemos ver aquí con el centro de mesa y los meseros que ya es un mesero por cada 10 comensales. Y después de este tenemos el paquete Premium todo incluido. En este ya no te hace falta nada. Te ponemos la música, el vino, los montajes, el salón o el jardín si quieres. Y si buscas un jardín también te ponemos los tolos. O sea, en este nada más hace falta los novios y los invitados. Pero nosotros nos hacemos cargo de todo el evento y de la logística para que no se preocupen de nada. Oye, y pláticame, ¿todos estos precios que me estás dando son por persona? ¿No importan cuántos invitados o cómo es? Sí, los precios que manejamos son por persona ya para que las personas hagan como su cálculo. En el primer paquete que te di el Elite y el Premium no importan el número de personas, podemos hacer desde el 10 personas. Pero en el paquete Premium todo incluido manejamos unas personas a partir de 200 personas para poder cubrir el costo de los salones, del grupo. Porque son grupos muy grandes y salones muy exclusivos. Oye, y para los espléndidos que queremos una boda enorme, pláticame, ¿qué tienes? Mira, tenemos el paquete Plus. En este paquete ya manejamos 6 horas de evento. Les damos una hora de mariachi, un menú de desvelados y una barra de coctelería para recibir a los invitados. Entonces ya si te quieres ver súper espléndido, no batallar en nada, contrata a este que ya llevan 6 horas de evento. Con un grupo de música, el mariachi, la comida y el montaje de lujo. Excelente Cristian, oye, va a estar padrísimo. Ahorita nos vamos a dar una vuelta para ver qué es todo lo que tienen. Y también cuentan con proveedores que son muy buenos, ¿no? Sí, manejamos proveedores exclusivos y manejamos varios grupos, mesas de dulces, fotografía y video para que nuestros clientes puedan ir armando su fiesta a sus gustos y sus necesidades y a su presupuesto. No les metemos nada así como esto es, no. Les dejamos que ellos vayan armando su fiesta. Y bueno amigos de EstudioQ, no se pueden perder la oportunidad de venir y pedir informes para su boda aquí en Chef Aida Salazar porque tienen paquetes buenísimos y muchísimos proveedores muy buenos. Mi nombre es Teresa Sertuche y no se les olvide visitar nuestras otras cápsulas en www.quetalvirtual.com